Ella será la dueña de mis días La que reserve hasta el final La que ría de mis tonterías Y haga realidad mis fantasías Ya verás, ella será Ella, la que sonríe bonito Y tiene cara de angelito La que cambiará mi suerte Ya amaré hasta la muerte El alma, el dedo, el lago amarrado El vestido sencillo aburrado Tatiado, te sigo enamorado Desde el cielo ella llegó Como un año y me salvó Ella ilumina mi vida Cada día comenzó Como ella no ha ido Si esto no es amor No sé lo que es amor Y a la noche me hará el recuerdo que la encontré Y gracias a ella no soy el mismo de ayer Solo espero el día que ella me diga que sí Ese día me hará el hombre más feliz Ella será la madre de mis hijos La que yo amé de verdad Ella será la madre de mis hijos La que me amé de verdad Entre miles la que siempre dijo La que guardo como brazo fijo Ya verás Ella será Ella, la que sonríe bonito Y tiene cara de angelito La que cambiará mi suerte Ya amaré hasta la muerte El alma, el dedo, el lago amarrado El vestido sencillo aburrado Dañado, te digo enamorado Simplemente no hay Otra mujer que me vuelva tan loco No hay Quiero tenerla en mis brazos Y que sea mía Oh, solo mía Que cosa rica, nena Sony Music Desde Colombia y Perú X-DM Pa' ir al hogar Y ya será Muro de negas Él es tú Con mucho amor Solo me haces tu amor Oh, solo me haces tu amor Oh, solo me haces tu amor Yo, solo me haces tu amor Yo, solo me haces tu amor